La razón y la emoción Darwin en 1838, dos años después de haber regresado a Inglaterra Luego de haber recorrido en el Beagle, el cono sur, entre ellos nuestro país Buscando evidencia, buscando ciertos antecedentes que le permitieran concluir más adelante su teoría de la evolución Darwin sabía que tenía que tomar una decisión muy importante Y esta decisión importante se relacionaba con qué hacer con su vida Tenía dos opciones Por un lado, buscaba una mujer, se casaba, tenía hijos, formaba una familia O consagraba su vida al estudio, a la investigación y a la ciencia Como Darwin tenía una mente tan analítica, lo que realizó fue un proceso bastante científico Desarrolló una lista en donde indicó los pros y contras de este proceso Los pros y contras de casarse Así que Darwin enlistó con sólo 28 años cuáles eran las razones para cada una de las situaciones A favor del matrimonio, Darwin consideró que era importante el tener hijos Y además tener compañía permanente durante toda la vida y permanentemente durante su vejez Pero las razones que Darwin tenía para no casarse, como ustedes pueden ver, son muchas más Darwin sabía que si se casaba no iba a tener tiempo para la ciencia, que era su pasión Darwin sabía que tampoco iba a poder tener muchas conversaciones con amigos acerca de ciencia Quizás suponía que iba a tener que discutir en una relación de pareja Y además, algo no menor, le iba a tener que dedicar tiempo a la familia de ella Además, iba a tener poco tiempo para leer durante las tardes y mucho menos dinero para comprar el libro Ante todas estas razones, si hubiesen sido ustedes, ¿qué decisión hubiesen tomado? ¿Se hubiesen casado? ¿Cuánto hubiesen levantado la mano? Me lo esperaba, sólo Jorge Darwin estaba tremendamente preocupado ante esta situación No sabía qué hacer, era un hombre analítico, tenía que tomar una decisión Así que consensudamente, sabía que efectivamente el casarse le iba a traer beneficios Sobre todo para su salud, pero también iba a ser una gran pérdida de tiempo Así que, como buen hombre analítico, tomó la mejor decisión Sí, hubo un perro Tuvo un perro, un perro Un perro que le permitió tener compañía durante un tiempo No sabemos qué pasó con el perro Pero Darwin había errado en su planteamiento Lo cierto es que Darwin no conocía lo que existía y la diferencia que había entre razón y emoción Darwin había tomado una decisión racional, pero su cerebro le había jugado una muy mala jugada Semanas después, Darwin se iba a reencontrar con su primera hermana, Emma Westwood De quien se enamoró perdidamente Y, aunque ustedes no lo crean, tuvo nada más y nada menos que 10 hijos 10 hijos Así que la decisión que Darwin tomó en su momento, de nada sirvió Finalmente la razón no imperó y fue la emoción Entonces, cabe preguntarse si esto nos está pasando a nosotros muchas veces ¿Tenemos diferencia entre la razón y la emoción? Pues sí Lo que ocurre es que muchas veces, cuando somos niños, jugamos a lo que queremos Hacemos lo que nos gusta Lo hacemos desde la emoción Pero a medida que crecemos, muchas veces Impera la razón Y terminamos haciendo cosas que no son del agrado Y esto también pudiera estar ocasionando o sucediendo en nuestras ciudades Por ejemplo, revisemos algunos temas Si el tema de vivienda, de urbanismo, consideramos que la razón es importante Entonces vamos a tener pequeñas casas construidas al lado de inmensos edificios Sin vías de acceso, sin servicios cerca Con poblaciones segregadas, poblaciones para personas adineradas y personas que no tienen el dinero Ver desprados para quienes pueden pagar y basurales para quienes no Si en cambio, impera la razón O no impera la razón, más bien la emoción Nos vamos a dar cuenta que es muy importante la planificación urbana Considerando las emociones de las personas Y considerándolos para que ellos participen y sean actores de sus cambios Si la razón impera en el tema carcelario Vamos a seguir pensando entonces que es importante tener a todas las personas Que son un peligro para la sociedad tras rejas Porque su libertad finalmente atenta nuestra propia seguridad Pero no nos vamos a dar cuenta que teniendo nuestras rejas vamos a impedir la creatividad Y la creatividad es el principal motor que tiene nuestra sociedad Para justamente terminar con muchos de los problemas sociales que tenemos Si la razón sigue siendo tan importante En el tema educacional, nos vamos a dar cuenta que va a ser necesario aumentar las horas de clase Enviar muchas más tareas para la casa Sacar el arte, la música, la historia, del contenido Vamos a necesitar también castigar a aquellos alumnos que no se adapten Ya sea con el uniforme o con las normas Y vamos también a privilegiar y felicitar a aquellos alumnos Que en definitiva entre un modelo y esquema competitivo Tienden a sobresalir Por el contrario, vamos desde la emoción a ver que el sistema necesita un enfoque hacia la empatía Y esta empatía tiene que necesariamente preocuparse de los problemas del otro Porque cuando nos ocupamos de los problemas del otro Cuando resolvemos las cosas con el otro Por cierto que nuestra sociedad mejora En el tema de salud Si pensamos desde la razón Entonces va a ser muy importante Fundamental Generar más horas De atención de pacientes Pero es mucho menos tiempo En donde el médico muchas veces ni siquiera conoce Ni siquiera observa, ni siquiera mira A quien tiene al frente Va a ser entonces muy importante Desde la razón Seguir siendo uno de los países latinoamericanos Con menos farmacia Si ustedes pensaban que estamos plagados de farmacia Lo cierto es que Estas siempre están en lugares de alta afluencia Pero en los barrios En los lugares más alejados no existen Y además el precio de los medicamentos es tremendamente elevado Haciendo que el acceso sea limitado Vamos a seguir siendo uno de los países con mayor suicidio adolescente Y vamos a ser el país OCDE Con menos cobertura en salud dental A pesar de que no tenemos déficit de dentista En cambio, si vemos la salud desde la emoción Vamos a darnos cuenta que Es necesario conocer al paciente Y el tratamiento a ofrecerle tiene que ir En relación a él Si en transporte observamos la razón Entonces va a ser importante saber A qué hora llegamos a nuestro destino Va a ser importante saber Cuánto nos demoramos La frecuencia de los buses Por cierto, si el bus trae o no capacidad Para albergar a más pasajeros Pero lo cierto es que Si vemos el transporte desde la emoción Nos va a ser importante solamente Que el trayecto sea agradable Que sea confortable y seguro El problema es que por cierto El Transantíaco no ha resuelto Y por lo tanto Muchos de los pasajeros explican en estas razones La alta evasión que tiene Vamos a un tema más conflictivo Vamos a la política Si seguimos observando La vida desde la razón Entonces nos va a importar Ganar las elecciones Simplemente por ganar Sin ningún otro afán Si vemos desde la razón La política Nos va a interesar entonces Ganar un gobierno Solamente por generarle empleo A los militantes Y vamos a seguir teniendo Un 60% y más De abstención Porque la gente Desde la razón Va a considerar Que su voto no es importante Que su opinión No merece relevancia Por el contrario Si observamos la política Desde la emoción Nos vamos a dar cuenta Lo fundamental Que resulta La participación de cada uno Porque la resolución De problemáticas Son en conjunto Y finalmente Ese es el sentido De la política Finalmente Es el bien público El bien general El bien común El que puede estar Resolviendo los problemas Así que les propongo Hacer un cambio Un foco distinto En donde Hemos por mucho tiempo Observado La razón Y es necesario Pasar A la emoción Porque la emoción Finalmente Se nutre de la creatividad Y la creatividad Genera innovación Y cuando Innovamos Como país Podemos pasar A ser competitivos A nivel mundial Paul Igman Psicólogo Y uno de los Investigadores Pioneros En el tema De las emociones Y sus reacciones faciales Su investigación Ha servido Por ejemplo Para series de televisión Como Light to Me Decía que Universalmente Y de manera inicial En todas las culturas Existen al menos Seis emociones El miedo El asco La sorpresa La tristeza La alegría Y el enojo El enfado La ira Y yo los invito A ustedes A que tengan Esta emoción A que se enojen A que sientan Ira No es la emoción Quizás Que ustedes Estaban esperando Sentir Pero ciertamente Cuando sentimos Enojo Somos capaces De movilizarnos Somos capaces De ir Un paso más allá Somos capaces De cambiar Lo que no nos agrada Lo que no nos gusta Muchas gracias Que tengan un feliz día Aplausos Aplausos